La Comisión del Medio Ambiente del Consejo Regional volvió a sesionar para abordar la problemática relativa a la contaminación de los ríos Damas y Ragüe de Osorno, enmarcados en el Plan de Acción que contemplará medidas de mitigación para el cuidado del ecosistema de los cauces. En la cita estuvieron presentes representantes de la Red Ambiental Ciudadana de la Empresa de Servicios Sanitarios ESAL, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno y Profesionales del Gobierno Regional. En la instancia, la Superintendencia del Medio Ambiente dio a conocer que ambos ríos reciben descarga de 10 empresas ya identificadas. La descarga existe en los ríos acá de Osorno. Ahora, si esa descarga que hacen los ríos, Dama o Ragüe, ¿Las plantas de tratamiento están haciendo su labor como corresponde? ¿Sale la descarga como corresponde el agua sin contaminación? Ese es el tema, o sea, el tema más profundo. Yo creo que estamos lejos todavía de ser un país desarrollado en contaminación del medio ambiente. Yo creo que acá el Estado tiene que poner más recursos. Mientras tanto, el jefe del Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno, Raúl Sporman, señaló que aún no existe un estudio preciso para establecer el nivel de contaminación de los ríos ni el tipo de elementos contaminantes, por lo que desde el municipio se hará un estudio que se pondrá en marcha este año. Lo mismo que hicimos con lo que es el nivel de contaminación atmosférica, que siempre se habla de que Osorno está contaminado, contaminado, pero recién en el 2012 Osorno fue declarada como zona saturada. Eso mismo hay que hacerlo ahora con el río Ragüe, ver cuál es su nivel de contaminación. Y la Municipalidad va a trabajar en conjunto con la Universidad para ver el nivel de contaminación que tenga el río Ragüe y el río Damas, porque es el momento ya de empezar a hacer algo por nuestros ríos, ¿no es cierto? Le hemos dado la cara, nunca le hemos dado la cara, siempre le hemos dado la espalda. Y es el momento ya de empezar a mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, ecológicas de nuestros ríos. Y lo más importante, hay que involucrar a la comunidad, hay que involucrar al nivel industrial, hay que involucrar al nivel agrario, hay que involucrar a todas las comunidades que vienen alrededor de la cuenca del río. El presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, en tanto, Ricardo Becerra, manifestó que como organización han contabilizado 20 puntos de contaminación de los afluentes, refiriéndose además a la importancia de que los ríos en cuestión se declaren como zona saturada. Gracias. Gracias. Gracias.